Para la tierra de las flores se va la primerita Conocida también como la ciudad de las flores, una zona ecológica, turística y productiva de diversidad climática propia de los valles, puna y subtrópicos que se mezclan con el cotidiano vivir de su gente Desde el jardín de sueños de la ciudad de las flores, yo te canto esta cueca llena de ilusiones ¿Qué tal amigos de todo terreno? Esta vez nos vinimos hasta Tikipaya y vamos a conocer un poquito de la Feria de la Trucha porque nos encontramos en la vigésima tercera versión de esta feria Vamos a probar las deliciosas truchas en las diferentes presentaciones que nos tiene esta feria Tikipaya, la tercera sección municipal de Quillacoyo que se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Cochabamba con una extensión aproximada de 50.000 m2 La comida más destacada en la víspera de septiembre y octubre es la trucha Por eso es que nosotros disfrutamos de uno de los festivales más importantes de la región en su vigésima tercera versión Consolidándose como uno de los más importantes por el gran movimiento que ejerce este festival de la trucha en sus distintas presentaciones Pero no solo nosotros disfrutamos, sino también los comensales que quedaron gustosos con la trucha Bien amigos de Todo Terreno, esta vez nos vinimos a la Feria de la Trucha y precisamente me encuentro con la señora Ruth Quien es una de las, se podría decir, una de las caceritas más conocidas acá en Tikipaya y en esta ocasión con grandes presentaciones con la trucha ¿Cómo estás señora Ruth? Buenos días Muy buenos días, otra vez estamos en la Feria de la Trucha haciendo probar unas deliciosas truchas y variedad de truchas preparadas ¿Cómo le está yendo? ¿Qué tal la afluencia de la gente? Ah, más bien, gracias a Dios, no ha llovido, hay mucha afluencia de gente Exacto, el clima está favorable para todos los comensales en todo caso ¿Será que podríamos ver la preparación de uno de los platitos? Claro, Reina puede ver, ahí vamos a hacer una trucha a la parrilla Así es, así que acompáñenme en las cámaras que vamos a ver la presentación La gran afluencia de gente hizo que nuestras caceritas queden sin manos al momento de preparar estos deliciosos platos Y seguimos con más amigos porque en esta ocasión me encuentro en el puesto de Doña Flora Quien nos va a hablar un poquito acerca de las presentaciones que nos han traído en esta vigésima tercera versión de la Feria de la Trucha ¿Cómo está Doña Florita? Buenas tardes Bien, buenas tardes, bien, sí Un gran movimiento, hemos visto que están haciendo fila para probar sus deliciosos truchitas Sí, yo lo preparo en persona, sí, esto yo desde la fundación He traído trucha al perol, al horno, cabañitas y milanesas de trucha también Y bien, vamos a preguntar a la gente qué opina acerca de esta versión de la Feria de la Trucha ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le está pasando en la Feria? Muy bien, muy bien, muy divertido, hay helado, hay una variedad de trucha Excelente Una trucha a la parrilla ¿Y muy delicioso? Estaba rica, sí En mantequilla y a la parrilla ¿Y qué tal le ha parecido? Me encantó ¿Hay un cambio entre los dos sabores? Sí, claro que sí se nota el cambio, pero me encantan los dos sabores Con talentosos grupos que alegraron la tarde con la música tradicional de nuestra Bolivia Los representantes esperan que esta actividad se vaya consolidando aún más con el tiempo Encontramos con el alcalde de Tiquipaya, el ingeniero Juan Carlos Muy buenas tardes, señor alcalde Primeramente agradecer a todos los visitantes que nos están visitando de los municipios Del alrededor de Tiquipaya y a toda la población de Tiquipaya Bueno, esta feria o festividad que lo hemos denominado Ya se lleva hace 23, esta es la 23 versión Entonces nosotros hemos estado siempre trabajando con lo que es la producción agropecuaria Tiquipaya en este momento ya está produciendo su propia trucha, se podría decir Cuéntenos acerca de cuántos expositores tenemos este año y cuál es la iniciativa de cada uno de ellos A ver, nosotros el año pasado según los registros que se tenía se ve contado con 38 participantes Para esta versión tenemos 55 participantes Los cuales están con toda la población disponiendo los exquisitos platos En próximos reportajes conoceremos un poco más a Tiquipaya Porque una tierra con diversos pisos ecológicos Imagínense todo lo que nos falta por conocer ¡Gracias!